¿Qué harás con Dios? Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Primera de Corintios, capítulo 28, versículo 9 Meditaciones matinales del 28 de enero Brillaba el sol, imponente, en el cielo azul. Miles de personas reunidas en la plaza de Jerusalén aguardaban el discurso del rey, entre ellos, jefes de las tribus, comandantes de las divisiones de guerra, ministros de estado, oficiales poderosos y soldados. Silencio sepulcrado. Siempre que el rey hablaba, era así. ¿Qué tendría que decir? David ya era anciano. Había tenido momentos de gloria. Había probado también el sabor amargo de la derrota. Había reído, llorado. En fin, había vivido. Llegó el momento de entregar el reino a su sucesor. El elegido por Dios era Salomón, su hijo. El pueblo estaba reunido en la plaza con motivo de oír el discurso de sucesión. El texto de hoy fue extraído de esa disertación. El anciano rey miró al joven príncipe y le recomendó, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Según David, estos serían los secretos de un reinado feliz. En el hebreo, el verbo reconocer es yadá, que significa tener conciencia de. Si Salomón quisiera ser un rey próspero y feliz, debería tener conciencia permanente de Dios. Si por esas cosas de la vida, el joven rey se olvidase de Dios, comenzaría su decadencia. El otro secreto era servir a Dios con corazón perfecto. La palabra hebrea de perfecto es Salem, que connota integridad, totalidad, plenitud, pero también significa paz. En otras palabras, no es posible tener paz en el corazón, ni ser feliz, si no se sirve a Dios de manera completa e íntegra. Un servicio a medias destruye la paz del individuo, o eres o no eres, o lo sirves o no lo sirves. Servirlo por la mitad es destructivo, te roba la paz y la tranquilidad de tu espíritu. El consejo de David a su hijo Salomón vale también para ti y para mí hoy. No salgas de tu casa sin la seguridad de que el Señor Jesús va contigo. Sírvelo de manera íntegra y sé feliz. Recuerda las palabras de David. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!